Bueno, voy a presentar algunas comisiones del documento, igual, a referir que hay una incongruencia en la mención en la superficie de dragado. Primero se dice que se dio parte de la concesión minera, sin embargo, los promoventes siguen incluyendo el número de 91.200 hectáreas como área concesionada y como área a dragar. O sea, 91.000 hectáreas, más o menos, para hacer un comparativo, es como el 18% de la superficie del municipio de Lorento. Este mapa de la izquierda es el mismo presentado, Don Diego 1, por decirle así, y Don Diego 2. Es la misma área de trabajo que están proponiendo dragar y por eso, aunque en la ponencia presentaron otros mapas, en la mía también se presenta esta incongruencia. En el área actualmente hay tres concesiones mineras, en la cual la última concesión, que es la 240744, le corresponde a exploraciones oceánicas y también es más grande de lo que se establece en la mía. En realidad, este título de concesión corresponde a 288.238 hectáreas. Este título de concesión está en un papel, existe, es el beneficiar a las exploraciones oceánicas. Entonces, ahorita estamos dependiendo de la buena fe del promovente al decir que está cediendo parte de su concesión. Si realmente esto va a suceder, es necesario que lo exprese a la Secretaría de Economía o que ceda esta área como dice que lo va a hacer. En la manifestación de impacto ambiental se menciona que se va a hacer el proceso continuo 24 horas, 7 días a la semana y durante las 52 semanas del año. Y que se realizarán paros ecológicos cuando se observe la migración de ballenas y sus vallenatos, entre otros motivos y por condiciones atmosféricas. Sin embargo, la mía hace caso, omiso, a que año con año se da en la semana, hace un aviso para dar a conocer las temporadas de observación de ballenas. Estas temporadas, como saben obviamente la gente de López Mateos y de San Carlos, pues son de cuatro meses prácticamente del primero de enero al 30 de abril. Entonces, si realmente van a hacer caso a esa indicación que establecen en su manifestación de impacto ambiental, deberían hacer estos paros ecológicos, dejar de trabajar con la draga por lo menos cuatro meses al año. Entonces, hay una omisión a estos avisos que están publicándose año con año. Bueno, esto ya lo mencionaron. Esta es una misma gráfica presentada en los anexos. Los anexos, muchos de ellos están en... la información está en inglés, se debe traducir obviamente al español. Esta es una gráfica de uno de sus anexos donde presentan, ya lo presentó la doctora Janet Murillo, presentan concentraciones altas de uranio y cuando el límite máximo, según la EPA, de ser 30 microgramos por litro, se presenta concentraciones altísimas. El uranio se puede biopumular en organismos filtradores como las almejas y así es como este uranio se puede incorporar a toda la red trófica hasta llegar a las especies de interés comercial, la que sigue. Presentan datos de pocos días para un proyecto de 50 años. En estos cuatro días de la campaña oceanográfica están observando nada más, reportan el avistamiento de cuatro tortugas, un tiburón de 11 aves. Ahí está el reporte de las cuatro tortugas. Cualquier pescador de la zona obviamente puede, en un día puede ver más organismos que estos que están presentando en la mía. Presentan información sobre la distribución de la tortuga en Caguaba incorrecta. En la mía se presentan varios mapas pero se presenta el primero en el cual se establece que hay pocas tortugas presentes en la zona y omiten mencionar que la zona es considerada como hotspot, quiere decir que hay una alta concentración de tortuga en Caguaba en el área y también omiten mencionar que se decretó un refugio pesquero hace aproximadamente seis meses. Por eso esa misma información está copiada de Don Diego 1 a Don Diego 2 porque no hacen una actualización de instrumentos jurídicos vinculantes como es este caso del refugio pesquero que no están considerando. Cuando se presentó Don Diego 1, las mismas en Marnat emitió recomendaciones a la mía y esta información adicional no está siendo atendida en este proyecto de Don Diego 2. Entre esta información adicional requerida por la misma Marnat es ampliar los estudios de monitoreo de tortugas, marinas, mamíferos, pepino de mar, especies grandes, tiburón, ballena, etcétera, entre otros, a ciclos estacionales, no de manera puntual, lo que les decía a las tortugas. No solamente unos diez, unos quince días, no es un ciclo puntual para hacer observación de organismos, se necesita hacer ciclos estacionales, se necesita hacer estudios con mayor tiempo, por lo menos de cinco años. Entre otras cosas que referencian planos de distancias del proyecto en relación a la ruta de migración de la tortuga Caguaba, medidas de prevención y mitigación propuestas para evitar la sección de la draga y mortandad de estas. Y bueno, presentar información sobre el uso de la tortuga amarilla, creta, creta, las áreas del proyecto dentro de la bahía de Olloa con base en los sitios de la bahía que se desplaza para fines de alimentación. ¿Sigue? Otro señalamiento de la misma Semarnat es que dice que el estudio se llevó a cabo en otro país. Como saben, es que todas las vías se analizan con información de otros del Reino Unido principalmente, y eso es señalado por la misma Semarnat donde llegó uno. Entonces, dicen donde sí que existen diferentes condiciones ambientales y en proyectos que no corresponden a la extracción de arenas fosfáticas, ni siquiera proyectos similares. El promovente deberá de ampliar información de la mía mediante la presentación de un estudio que considere un modelo de simulación alimentado con información obtenida y demostrada en el sistema ambiental en el mismo sitio. No atienden este comentario porque se puede leer en la página 115 del capítulo 5 que siguen comparando y siguen presentando estudios del Reino Unido. Estos son el documento donde Semarnat pide información adicional. Es muy extenso, pero estos son, por decir, otros puntos en donde no se atiende en Don Diego Dos, ¿no? Como referencia a los polígonos de las zonas de pesca, presentan unos mapas muy escuetos en los cuales nos dice quién es el título de concesión, qué tipo de recurso pesquero, es el de la concesión, no está detallada esta información. Se necesita un estudio de caracterización física, química y biológica de las especies diversales, otro estudio que permite identificar la diversidad microbiana y conclusiones de los anexos. Los anexos, algunos están en inglés, no tienen metodología completa y no presentan conclusiones. Son los mismos anexos de Don Diego Uno, se están presentando Don Diego Dos, ¿sí? Y bueno, por lo mismo, Don Diego Uno y Don Diego Dos es el mismo proyecto, son los mismos datos de campo, nada más tienen unas pequeñas diferencias, ¿no? Si Don Diego Uno iba a ser rechazado y no tenía la información adicional que Semarnat solicitó, no hay razón porque se puede aprobar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.